Universitario de Deportes vs Deportivo Sohan, hoy en vivo. Horario y transmisión del partido. Las chicas de Universitario se encuentran en un mal momento. Hasta ahora, solo han ganado un partido de los cinco que han disputado hasta la fecha. El último contra Regatas Lima, que aunque sabemos que es un fuerte rival, las Pumas supieron imponerse ganando un set muy ajustado y para cualquiera. Tuvieron la oportunidad hasta ganar el cuarto set, que finalmente quedó 30-28, a favor del equipo chorrillano. Hoy, las cremas esperan conseguir la ansiada victoria para tener más confianza en su próximo partido. Universitario de Deportes volvió a disputar la Liga Nacional de Vole y después de 12 años peleando por su ascenso. El equipo de las Pumas se reforzó muy bien con jugadoras del medio local como María Paula Rodríguez y Xanay Aimé. Y también hizo la contratación de tres refuerzos brasileños. A continuación, estas son algunas de las jugadoras que estarían hoy en el partido. Por su parte, Deportivo Sohan aún no ha podido ganar un solo partido en lo que va a esta segunda etapa, perdiendo contra todos hasta el momento. Su último partido fue contra Chírculo, el cual quedó 3-0, con sets de 25-14, 25-23 y 27-25. Las chicas se encuentran en un pésimo momento y los bajos rendimientos no han ayudado que el equipo mejore. Por lo que hoy frente a Universitario, esperan poder corregir errores y así poder ganar el partido. El partido será hoy domingo 17 de marzo desde las 3 de la tarde y se podrá ver por la señal de Movistar Deportes. Muchas gracias por ver. No olviden suscribirse, darle like al video y dejar un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.